Gracias a la nueva estación de bomberos ubicada en el municipio de Matiguaz, el departamento de Matagalpa, fueron trasladados por los bomberos unidos dos unidades bomberiles que brindarán servicio a la población. Hoy, como decimos, con este desplazamiento de un camión bombero con la capacidad de 500 galones de agua y un camión cisterna con la capacidad de 2.000 galones de agua, estamos hablando que las familias nicaragüenses en este municipio de Matiguaz tendrán 2.500 galones de agua sobre ruedas para atender las diferentes emergencias que las familias nicaragüenses soliciten a bomberos unidos. La estación de bomberos unidos estará ubicada prácticamente en el barrio Ferrufino López de la Escuela Guardabarranco, tres cuadras al sur, la cual será inaugurada el día martes 15 de agosto a las 10 de la mañana donde la familia nicaragüense contente recibiendo esa estación de bomberos. Llevará el nombre de nuestro hermano, héroe, Erwin Úbeda Huerta. Con esta restitución de derechos y acercamiento del servicio preventivo principalmente, la estación de bomberos básica con todos los ambientes, desde la sala de máquinas, covacha de varones, covacha de mujeres, puestos de comunicación, en fin, un sinnúmero de áreas que bomberos unidos y los compañeros van a estar ergonómicamente y tranquilamente para el llamado a la población. 11 fuerzas, incluyendo hombres y mujeres y el jefe de la estación, van a estar atendiendo 24-7, el número de emergencia del 115, donde la población puede marcar y cae al puesto de mando central de bomberos unidos y lógicamente una vez que la estación de bomberos existente, que actualmente existe en Matiguás, únicamente lo que se está haciendo es reafirmar prácticamente el compromiso de esta nueva estación en Matiguás, donde la familia puede acercarse a prestar todos los servicios que bomberos unidos atiende, desde la atención propietaria, desde el rescate de personas, desde el rescate de animal doméstico o no doméstico, pero principalmente la tarea de prevención, como es la visita casa a casa, las inspecciones eléctricas, las inspecciones de objetivo priorizado y no priorizado. Para Noticias 12, Gloria Campos.